Muy buenos días chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy voy a hablaros de mi semana 7 de embarazo aunque ya estoy a mediados de la semana 8 pero bueno, no hice la semana pasada el de esa semana aunque apunté todas las cositas y las mismas preguntas que iba respondiendo para no perderme ni un vídeo Vale, la primera pregunta es de cuánto tiempo estás pues ahora mismo estoy de 8 semanas y... y 6 días, mañana hago las 9 semanas en la semana 7 el pequeño Herred Baby era del tamaño de un arándano me parece súper fuerte leer estas cosas sobre cómo van creciendo en una semana de hecho tengo una ecografía de la semana 5 y otra de la semana 6 y la diferencia era abismal La siguiente pregunta es ¿qué síntomas has tenido? Pues bien, ha sido la peor semana hasta entonces no voy a decir hasta ahora porque he pasado otra completa pero hasta entonces fue la peor semana de síntomas Empecé con unas náuseas horribles o sea, nunca me había encontrado tan mal durante tanto tiempo seguido las tenía todo el día, no eran ni por la mañana ni por la tarde pero las tenía todo el día y cuando más me daban era a partir de las 7 o las 7 y media de la tarde en las que a partir de esa hora, o sea, me quedaba imposibilidad de hacer nada tenía que acostarme, descansar y respirar porque nada más que me movía el estómago se me subía la garganta ha sido una semana horrorosa Además, el asco por algunas comidas no he tenido antojos ni apetencia así por algo en especial pero he tenido asco a muchas comidas o sea, no podía planificar la comida en el momento de comer tenía que ir al frigorífico y ver qué me podía entrar porque con esa sensación en el estómago o sea, es que casi nada sano o insano o sea, ya no es que no me apetecían cosas sanas es que tampoco me apetecían insanas era así, en ese momento me entraba algo lo tenía que comer porque cualquier otra cosa, imposible Otro síntoma es que el pecho me ha crecido otra vez he aumentado ya una talla en dos meses así que no sé si es mucho o poco pero bueno, para mí es un montón porque no estoy acostumbrada así que ese ha sido otro síntoma que me he notado mucho que además la ropa es diferente o sea, queda diferente con una talla más de pecho y me resulta bastante raro vale, las siguientes son visitas que he tenido al médico bien, he ido a la revisión de la semana de la cita que pedí por las pérdidas que había tenido y me dijeron que todo estaba perfecto que estaba bien agarrado que estaba en buena posición que, bueno, pudimos verle el corazón no lo escuchamos todavía porque fue una ecografía vaginal pero pudimos verle el corazón fue impresionante Carlos y yo nos emocionamos muchísimo no me puedo imaginar cuando le veamos la carita cuando le veamos las manos o sea, fue verle el corazón y me emocioné más que en mi vida no me puedo imaginar los siguientes pasos pero bueno, esa ha sido mi visita al médico me dijo que no era ningún embarazo de riesgo así que podía volver a hacer deporte con normalidad algo que me ha dado la vida a pesar de que no he podido hacer mucho por las náuseas pero cuatro días en semana he cumplido y yo digo que me ha dado la vida porque es algo que necesito así que nada de embarazo de riesgo vuelta a mi vida normal vuelta a todo lo normal vuelta a disfrutar de todo con tranquilidad y también nos dijeron que estábamos de una semana menos de lo que pensábamos es decir, nosotros habíamos hecho cuentas con la fecha en la que me bajó mi última regla pero me la tuvieron que cambiar porque no coincidía con mi fecha de ovulación esto es porque yo la calculé teóricamente vamos, yo cogí la fecha de última regla real y teóricamente me calculaba un ciclo normal pero mi ciclo ha durado un poco más de lo normal entonces estoy pues de una semanita menos es bueno y es malo es bueno porque piensas bueno, otra semana, una semana más para disfrutar sabiendo que estoy embarazada y es malo porque piensas una semana más para llegar a la maldita barrera del primer trimestre que todo el mundo te recuerda constantemente que está ahí y tú vives como con el pánico de decir me queda un mes de riesgo y os digo que yo no me lo planteo mucho ni lo pienso mucho pero como todo el mundo te lo dice tanto acabas por tener ahí miedo y reparo a vivirlo supongo los cambios en mi cuerpo como ya os he dicho ha sido que me ha crecido una talla el pecho y que por la noche se me hincha un montón la tripa o sea, por la mañana me levanto prácticamente igual que siempre no tengo ningún cambio todavía notable o por lo menos no exagerado pero por la noche es como no sé, supongo que es por la retención de líquidos pero se me hincha un montón la parte baja de la tripa y yo nunca he tenido mucha barriga y yo me lo noto o sea, Carlos se ríe de mí porque dice que no se nota nada pero yo me lo noto que por la noche estoy como hinchada la alimentación como ya os he dicho ha sido descontrolada no digo que haya sido insana porque de hecho he comido sano pero ha sido descontrolada creo que no he comido en equilibrio como a mí me gusta es decir, no habré comido 5 raciones de fruta y verdura al día a lo mejor he comido 3 de fruta y ninguna de verdura o a lo mejor un día he comido 2 de verdura y ninguna de fruta a lo mejor al día no he llegado al calcio no he llegado a la carne he intentado enfocar en los nutrientes la mayor parte de mi alimentación pero de verdad ha sido dramático yo he hecho un drama de esto he hecho un drama total también me dijo la doctora que no me preocupase que después de estos primeros 3 meses ya podría empezar a cuidarme con una alimentación equilibrada y balanceada porque no iba a tener ningún tipo de problema como los que tengo ahora antojos como ya os he dicho no he tenido ninguno así notable si es cierto que me ha apetecido mucho mucho comer carne de cualquier tipo a la plancha, eso sí, sin mucha salsa pero me ha apetecido comer carne y yo normalmente sabéis que soy muy poco de carne de hecho soy más de pescado o de pollo como mucho y he comido carne el deporte esta semana he cumplido como ya os he dicho con 4 días he hecho 2 días de natación y 2 días de caminata el resto de días he intentado llegar a los 10.000 pasos pero ha habido 2 de ellos en los que ni siquiera he llegado porque eran las tardes que me tenía que pasar media tarde acostada en el sofá pero bueno, estoy bastante contenta porque a esto le he sumado clases de yoga que estoy dando también por mi cuenta para pues para relajarme para empezar a controlar la respiración que me ha hecho mi hermana que es muy importante y para no perder la elasticidad así que ya os digo para lo mal que me he encontrado estoy contenta porque 4 días a la semana es lo recomendado de hecho es más de lo que hace mucha gente es mucho menos de lo que hacía antes pero mis circunstancias han cambiado así que mi rutina también y productos específicos utilizados pues ninguno la verdad sigo con las mismas cremas que os comenté la semana pasada sigo tomando el Natifal por la mañana y todavía no me he comprado ninguna crema ni ningún producto especial estoy esperando a llegar al tercer mes para empezar a echarme algún tipo de aceite de almendras o algún tipo de crema para las esterías o algo así pero todavía voy a esperar un poquito y bueno eso es todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis que podéis darle al like nos vemos la semana que viene cuando ya os contaré mi segunda parte de la fatídica semana 8 que muchos sabéis por las redes pero bueno que nos vemos con otro vídeo gracias de verdad por estar ahí y en Instagram os veo chau chau